¿Qué tal mi gente? Bueno, tenemos noticias e información de última hora sobre Kate Middleton y es que parece ser que ya está mejor, está retomando algunas actitudes, está harta de estar incluso en casa pero bueno, lo importante es que hay nueva información sobre ella, era lo que veníamos demandando de hace bastante tiempo oye, ¿por qué no se ve más transparente? Hay una preocupación, en España se ha hablado, esperemos que este fin de semana en fiesta, pues bueno, se haga algún tipo de aclaración, de pedir disculpas a la Casa Real Británica y en concreto a Kate Middleton por lo que se había dicho del coma inducido, que bueno, todo parece indicar que no es así al menos lo desmintieron antes de ayer y bueno mi gente, vamos a comenzar con esta información si os parece, así que vamos a ello Y como decía, pues bueno, vamos con la última hora sobre Kate Middleton, parece ser que ahora ya sí hay más información la gente que esté más tranquila, bueno, ya estuvimos hablando en el directo con Flamenca y a Contrarreloj 2023 un canal de YouTube que podéis seguir, bueno, que allí la Casa Real Británica es más seguida y más querida que aquí la Casa Real Española para nosotros los españoles, ¿vale? Entonces con esto quiero decir que aparte de que son muchos millones más de británicos que de españoles, si para colmo son más monárquicos vamos a llamarlo así, pues sí que es cierto que la información sobre ello es casi casi más importante que lo que suceda en un reality o lo que suceda a algún famoso del Reino Unido me explico, o sea, que los más potentes son ellos a la hora de dar estas informaciones generar ese interés, me refiero, ¿no? Bueno, según lectura la Casa Real Británica ofrece por primera vez información sobre el verdadero estado de salud de Kate Middleton, el verdadero, por fin bueno, la Casa Real Británica ha firmado y desmentido varias informaciones sobre el verdadero estado de salud de Kate Middleton, tenían que hacerlo, si es que entre las especulaciones, las mentiras y los bulos casi era mejor haber dicho la verdad desde el principio fijaros que con Carlos III no se ha dicho nada más, ahí ha quedado, no se ha preguntado nada ahora que se va a preguntar, si ha quedado claro todo pues nada, desde que el pasado 17 de enero el Palacio de Kensington hiciera pública la operación abdominal de Kate Middleton, el interés por el estado de salud de la princesa de Gales ha aumentado exponencialmente ¿qué dolencia la había llevado a operarse? ¿desde cuándo estaba planificada esa intervención? ¿cómo fue la operación y el posoperatorio? y una pregunta para las que parecía no haber respuesta ya que la situación de Kate ha sido llevada con un total hermetismo hasta incluso la propia salida del hospital se estaba incluso diciendo que es que no ha estado en ningún hospital se ha llegado a decir incluso que no ha estado en el hospital porque no se le ha visto entrar ni salir o sea, nadie le ha visto ni entrar ni salir, ¿no? así que fijaros hasta qué punto se están diciendo cosas y además como verídicas, ¿no? incluso se ha considerado que se podría haber desarrollado una maniobra de distracción para desviar el foco de atención de la esposa de Guillermo y proteger su intimidad a ver, también sabéis que hay un grupo de WhatsApp, os lo hemos comentado en los últimos días en el cual la Casa Real Británica pues tiene a los mejores medios de comunicación del Reino Unido y les va diciendo cómo tratar ciertos temas, ¿no? entonces ya luego los medios de comunicación, digamos, menos potentes se hacen eco de lo que digan primero los The Sun, The Mirror, Daily Mail y compañía, ¿no? y las televisiones y dependiendo de cómo traten el tema, el resto también lo trata así, ¿no? digamos que esta es un poco la forma de actuar que tiene la Casa Real Británica y la prensa británica con respecto a lo que es cualquier inconveniente que haya en la Casa Real Británica, ya sea por una dolencia, por una coronación, por un fallecimiento, lo que sea, ¿no? de cómo tratar los temas, ¿no? bueno, según lectura dice, no obstante, hoy la Casa Real Británica ha querido pronunciarse por primera vez sobre alguna de las informaciones y especulaciones que han circulado en las últimas semanas sobre la princesa y dejar claro cuál es su verdadero estado de salud la revista People ha hablado con personas vinculadas a Palacio que han querido desmentir las informaciones sobre las complicaciones en el posoperatorio de la princesa que Concha Calleja ofreció en el programa Fiesta según la periodista del programa de Emma García un asesor le habría contado que en el posoperatorio habría habido complicaciones unas dificultades muy graves que habrían llevado a los médicos a inducirla a un coma hubo que intubarla, ¿no? fijaros hasta qué punto se dijeron una serie de barbaridades que yo digo, yo para dar esa información si me llegase algún día una información de ese calibre yo si no tengo la prueba, a mí no me vale con... es que es la fuente que me la ha dicho muy fiable no, porque ya me ha pasado de tener problemas, ¿no? entonces, no vale... es que me la ha dicho una persona muy fiable, no, no yo en este caso yo querría la prueba una foto, un documento, algo que yo pueda agarrarme y decir oye, que yo no voy inventándome noticias que aquí tengo la prueba se lo enseño a la producción de los programas para que vean que es verdad pero lo que no puede ser es soltar esta burrada, ¿no? que evidentemente ha sido desmentido bueno, sin embargo, según las fuentes de People estas afirmaciones no serían ciertas es una total tontería habrían informado rotundamente esa fuente no es el caso en absoluto han insistido apuntando a que se trata de información inventada de esta manera, aunque no ha dado detalles exactos la Casa Real Británica se ha querido aclarar esta teoría sobre el estado de la princesa negándolo rotundamente Kate Middleton se reencuentra con sus hijos tras dos semanas separados después de pasar unas semanas ingresadas en The London Clinic por su operación Kate Middleton se trasladaba a Adelaida Cottage su hogar para continuar su recuperación que es probable que se alargue hasta Semana Santa es aquí donde la princesa se reencontró con sus hijos ha estado hablando también sobre el tema de sus hijos que por qué no habían ido a verla que se hacían videollamadas es decir, no sé no tiene mucho sentido que te vean por videollamada en la cama tumbada y no te puedan ver en persona también es que es lo que os digo cuando no hay transparencia al final bueno, George, Charlotte y Luis después de dos semanas sin verse cierto es que la princesa y los pequeños se habían visto en videollamadas según informa medio británico pero esta habría sido la primera vez que se verían a su madre tras su intervención un reencuentro que se ha producido en el más absoluto secreto y sin ninguna cámara que pudiera captarlo una prueba más del gran hermetismo que envuelve la situación médica de la princesa y como toda la familia real ha cerrado fila alrededor de Middleton bueno, aquí tenéis una foto de archivo pero, ¿por qué Kate Middleton no habría querido que sus pequeños la visitaran en el hospital? no creo que ella quisiera darle más importancia de lo que ya era ellos ahora la verán en casa y ayudarán y cuidarán a su manera reveló la biógrafa Real Ingrid Seward a People fijaros si se hubiera enterado cualquiera de los niños que si ya de por sí nos saltan informaciones importantes en el móvil fijaros los hijos que les saltase por Google la información de Kate Middleton en coma inducido fijaros bueno, digo los niños porque los niños son los que más les chocaría y traumatizaría pero al propio príncipe Guillermo que le llegara eso era como ¿cómo? ¿cómo? no me han informado pero mi mujer está ¿cómo? en coma inducido pero fijaros lo que hubiera sido eso menos mal que no se hicieron eco además tanto ella como el resto de la familia habrían querido respetar una de las normas más habituales sobre los niños y los centros médicos por lo general a los niños no se les permite visitar de London Clinic sin el permiso de la directiva por la seguridad de los pacientes y para mantener a raya las infecciones bueno yo creo que para 13 días que estaba la madre si van con su mascarilla su gorro lo que se suelen poner que los obliga incluso en los pies también esta ropa de tela yo creo que no hubiera habido problema bueno Kei Midetor se prepara para la vuelta al trabajo es lo que os decía está harta y cansada de estar encerrada por lo visto parece ser que tanto Guillermo como ella son muy trabajadores no les gusta estar sin hacer nada nos pasa mucho bueno en el primer comunicado que el palacio de Kensington emitió sobre el estado de salud se señalaba que la princesa estaría fuera de eventos oficiales hasta marzo su marido Guillermo también rebajaría sus obligaciones para apoyar a su esposa y estar a su lado en estos momentos sin embargo según una fuente de palacio que ha recogido de Lille Express y Yuka United and Kington Kate ya estaría poniéndose en marcha para volver a sus quehaceres ¿qué quiere decir esto? pues que está mejor está trabajando desde cama desde su cama ha firmado dicha fuente de esta manera la madre de George Charlotte y Luis está planificando compromisos y hablando con su equipo para volver a sus deberes públicos sin demasiada dilación de esta forma queda un cierto tiempo para que su recuperación sea total y completa pero eso no quita que ella ya esté trabajando desde la cama y con ganas y con fuerza y con ánimo ¿no? con lo cual yo de verdad ya es que está desmentido pero lo del coma inducido dije wow la nueva maniobra de la corona británica para proteger a Kate Middleton el anuncio de la operación de Kate Middleton fue seguida de la comunicación sobre la inminente operación del rey Carlos III mientras que el motivo de la intervención de la princesa no se mencionó en el comunicado el texto del monarca daba todos los detalles que habían llevado a Carlos a pasar por el quirófano lo más curioso de todo esto fue que el comunicado del rey Carlos era súper corto pero te daba toda la información y el de ella era como tres veces más largo el comunicado y no te decía nada o sea literal tú dices bueno para que un comunicado tan largo en el cual no me estás diciendo nada ¿no? en fin esta forma de actuar totalmente paradoxal se ha mantenido en las últimas semanas por un lado Kate evitaba en todo momento las cámaras ni ella ni nadie de su entorno ha dicho nada sobre su estado y al recibir de alta hospitalaria salió en secreto de London Clinic en cambio Carlos III se mostró muy abierto con los reporteros antes de su operación la reina Camilia no ha dudado en asegurar que se está recuperando sin problema alguno y el rey salió del hospital saludando a los ciudadanos y medios allí reunidos bueno estas dos maneras de hacer frente a esta situación han llevado a pensar que la corona británica podría haber puesto en marcha una maniobra de distracción primero se da información sobre Kate atrayendo una gran atención seguidamente se comunicaba el estado del rey acaparando todas las miradas y alejando las miradas de la princesa digamos que ha sido una especie de estrategia de vamos a intentar aquí reunir las dos informaciones pero que se focalicen en que lo importante es el rey que lo de Kate Middleton es menos pero claro al no ser transparente pues al final la verdad que se ha se ha se ha especulado demasiado ¿no? bueno Andrew Morton hemos estado hablando de esto fue el biógrafo de Lady Di se pronuncia sobre la preocupante enfermedad de Kate Middleton a pesar de que la casa real británica ha querido desmentir ciertas informaciones sobre el estado de salud de Kate Middleton nadie sabe dónde con qué exactitud cuál es la dolencia exacta que padece la princesa de Gales son muchas las teorías al respecto una de ellas la ha expresado para lectura Andrew Morton un biógrafo de Lady Di el total hermetismo en torno a la nuera de Carlos III ya señala que debe tratarse de un tema muy delicado y serio pero de qué podría tratarse el historiador ha recogido algunas de las especulaciones que más se están comentando una de las más conocidas es que sea una histereotomía con la que se logra extirpar el útero se trata de una operación que hace necesario un largo periodo de reposo para recuperarse completamente pero no es la única teoría las últimas imágenes de Kate llevaban algunos medios a compararla con la delgadez de Diana cuando sufría bulimia nerviosa de momento la verdad sobre la intervención de la princesa de Gales permanece en la más estricta intimidad vale bueno es que acabaría el artículo habla de bulimia nerviosa lo dice un experto o sea no es un experto en casa real es un ex mayordomo de Lady Di además el que también ha estado dando esta información lo tenéis en un vídeo anterior con lo cual ya hay dos personas que hablan en torno a esto así que nada mi gente me gustaría que dejase vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo chau